La tarea de ir a buscarte una sorpresita Esperemos Que si te guste Como ves, engañó con este pobre imbécil Esta pobre sabandija No puedes creerte No soy una que se metió el imbécil Espérese, güerita No me despeinó Mira, ¿no la conoces? Ella no hizo nada Déjela ahí, no la metan en esto Mira, voltea para allá, güerita ¿Crees que yo tuve la culpa cuando te metiste y te acostaste con mi esposa? ¿Eh? Güela, güela No, mi amor Te dejé llevar por la alcantarca ¡Qué imbécil! ¡Eres un idiota, Hugo! A ver, ya, ustedes dos, déjense de payasadas Y diganme, ¿cómo vamos a resolver esto, eh? ¿Eh? Estoy hablando, imbécil ¡Contéstale, cabrón! Ay, Dios mío ¿Qué hacemos, chicos? Sí, qué hacemos Si lo quieran Déjame contestar Bueno ¿Qué quieres? Está mal, abuelito Espérate Permítame Estoy aquí en un negocio Sí No, ahorita vamos ¿Por qué nada? Es más Pensándome bien Te tengo una sorpresita Sí Una sorpresita Yo creo que te va a gustar mucho Sí Tranquila, güerita Sí, ya ves cómo se ve detallista Sí Ahorita va a andar bien por ti Muy bien De hecho Nico, ve por la esposa Está en el auto Enseguida, jefe Está guapa la esposa, ¿no? No sé cómo la pudo haber engañado ¿Qué habla, jefe? Aquí está, jefe Leonardo, ¿qué es todo esto? ¿Ahora quién estás torturando? No No ¿Por qué chingados no me dijiste que estabas casada? ¿Qué? ¿De qué me hablas, imbécil? Leonardo, ¿de qué me está hablando este tipo? ¿Acaso no lo sabes? Aparte de estúpida, eres una cínica ¿De qué me hablas? ¿Crees que no sabes? Me lastima ¿Crees que no sé lo que tienes? Me estás engañando desde hace tiempo Me estás lastimando Me traicionaste Eres una maldita perra ¿De qué me estás hablando? Sabes bien de lo que te hablo Y solo por eso No mereces vivir No ¿Qué vas a hacer? No, por favor, no me mates Yo no me acosté con este pendejo Por favor Yo te amo Está bien Te caeré por solo por esta vez Pero Vete Nos regalaremos después En el auto Alejandra Alejandra ¡No! ¡No! ¡Cállate! Sea llorón Y ahora, chicos ¿Qué hacemos con estos dos? Que quiera, jefe Los matamos La verdad, patitas A mí ya no me interesa Yo ya hice lo que tenía que hacer Me voy Pero tan solo están en el cuerpo Sí, jefe Malista madre, cabrón Ya entendí Ya entendí Mátame Pero déjala ella, güey Tranquilo, cabrón Todo a su tiempo No te adelantes No te adelantes, cabrón Es más, güey Tengo una mejor idea Levanta a la güerita Arriba, preciosa Tranquila, güerita No te va a pasar nada No te va a pasar nada No te preocupes, güerita Ella te va a matar, güey No No Tengo, güey Hazlo Te amo Lord, veo Pero usted Yo no hice nada ¿Quién te engañó, güerita? ¿Eh? Nosotros fuimos ¿Quién te hizo daño? ¿Te hicimos daño? Mátalo Mátalo Acuérdate Te amo Jóvenes ¿A eso llamas amor, cabrón? Si bien que te gustaban Ciertos otras viejas Ella es la única Que mamá Que amor Ay, hasta no, mamá Tiene perro Por Dios Te amo Me dicen el veinticuatro Entre la gente importante Mis amigos, mis pacientes También me llaman Tecate Y yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio Se andoceando Se andan rifando La muerte Que vengan ya los corteños A cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza También botellas Te divino Y aquí no nos acabamos Mi compa gordo Pero con banda MS viejón Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Mi... ¡Gracias!